Música Mírame, que tú me tienes cansada Me llevaste por todas partes Y no me hiciste feliz Matante, mi amor no vales la pena Porque tú no te mereces Ni siquiera es sobre mí Quiera Dios que encuentre un hombre en mi vida Que me dé todo el cariño Que quizás tú no me dices Bandido Quiera Dios que encuentre un hombre en mi vida Que me dé todo el cariño Que quizás tú no me dices No tienes que reprocharme Ya me cansé que a las madrugadas Siempre tengas que venir No te das cuenta ni al acostarte Si es que yo vivo dormir Siempre en tus sueños me dices que amo Y no me nombras a mí Más bien el perro que tú Más bien el perro que tú Hoy decidí romper las cadenas No quiero tu esclavitud Más bien el perro que tú 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 Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy vagabundo Si soy no sé qué A nadie le pido Yo hago mi mundo Yo vivo mi vida Como Dios me dé A nadie le pido Yo hago mi mundo Yo vivo mi vida Como Dios me dé Ajá, en vivo, en vivo 098-979-366 Es al último Si nos llama vamos todos Por el mismo precio Ahora tú me pides Que cambie mi suerte Que cambie mi vida Ahora tú me pides Que cambie mi suerte Que cambie mi vida Que si me mojas Tú eres la culpable Sigue tu camino Tú tienes la culpa Que si me mojas Tú eres la culpable Ya viene Roberto Tú tienes la culpa Que si me mojas Vende tu Roberto Tú tienes la culpa Dale, diga, capitán Mátale la rojola, yaño Esta es la música rojolera Para mi pueblo Sentado en una mesa Y un salón de maravuete Allá por el oeste Allá por el oeste De mi tierra natal Tomaba sin medidas Licor pero de hombres Para olvidar el nombre Para olvidar el nombre De una mujer Y cuando más tomaba Más la tenía presente Mi amor tan insolente Mi amor tan insolente El que se me metió ¿Cómo podré sacarla? Matarla si es posible Ya quiero que descanse Mi corazón en paz Me siento agonizante Mi fe es imposible Y ya no me queda nada Aliento y mi amor Esa es la rojola